¡La entrevista! Señores, el que a buen árbol se rima a buena sombra le cobija y en el caso de los negocios digitales, ya que la era digital es irreversible y a través de ellos puede ser tu propio jefe a vivir como tú quieras, el mejor árbol es el de la mejor asesoría, la de los técnicos expertos de criptomanía. Sí, señores. Bueno, 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 bueno. Continúen conmigo. Me encantan cuando las cosas se dan en el ambiente informativo de acción y reacción inmediata y en el mundo digital, que es de lo que les estaba hablando, ¿no? Las cosas son de infarto. Mírame esto. Vete a pantalla con el primer material. Vamos a ver qué había dicho Antonio Elcarri. Dale click a lo de Antonio. Ok, ahí estamos, ahí estamos. Gracias, papá. Qué descaro, dijo Antonio Elcarri, ¿no? El avión en que llega Irfan, Alía, San Vicente, rentado por ExxonMobil. Un poquito de recato, por favor, dice. Bueno, vamos a leer aquí. Mi mapa de Venezuela incluye nuestro desequivo. Presidente de Guyana llega a San... Dame la aeronave. Dame la... Gracias. Presidente de Guyana llega a San Vicente y las Granadinas en avión privado de bandera estadounidense. Raychon Hawker, el 900 XP. Bueno, es cierto, ahí está la N, N61 HQ. Si es rentado por la ExxonMobil, que lo aseguren con tanta fortaleza. Bueno, un poquito de recato. Sí está bien, pero óigame, óigame. Las cosas hay que hablarlas. De modo integral, cuando hay un tema tan delicado. ¿Cómo le respondieron, my dear Enler, a Antonio Elcarri? ¿Qué tal? Presten atención. Walter Molina Galdi. Ya, ya, va para... ¿Quién es Walter Molina Galdi? A ver, ¿quién es? Politólogo. Escribe en La Gran Aldea. Y pone, soy un tipazo. Oh, su palabra va allá adelante, ¿eh? Walter Molina, ¿no? Dice, Antonio, entiendo que tus jefes no te permitan decirlo. Walter, ¿quiénes son los jefes, según tú, de Antonio? Pero descaro es que el dictador cubano use un avión venezolano y gaste combustible venezolano mientras apoya a Guyana en la disputa por el exequivo. El mismo descaro que es condonar deudas a países de caricón. ¡Saludos! ¡Toma tu tomate! ¡Sóvate! ¿Ah? Lo de toma tu tomate y sóvate fue cortesía de la casa. Pero mira tú, ¿no? Mientras estas cosas transcurren, hoy hemos conocido de la condena del gordo orense. Sí, y ustedes saben que aquí nosotros no cometemos el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. Estamos muy pendientes del tema del general Clíber Alcalá, por supuesto. Lo chequeamos todos los días a ver cómo van las cosas. Estamos muy pendientes del tema del pollo carvajal. Lo chequeamos todos los días a ver cómo van las cosas. Y por supuesto, por supuesto que desde hace unas tres semanas estábamos muy pendientes de lo que aportaban testigos, colaboradores de la Fiscalía en Nueva York para corroborar las graves incursiones, en este caso, conspirativas contra la seguridad de los Estados Unidos. ¿Ah? Distintos tipos de corroboración como les vamos a demostrar. Así que, bájame la música esta. Ya sabes, es tipo foto-texto, como dice aquí. Colócame, por favor, para la lectura. ¿Ah? Condenan al venezolano Carlos Orense por posesión de armas y tráfico de droga en Estados Unidos. Esta la vamos a jugar así. Yo voy leyendo y ustedes saben que yo he desarrollado algo. De olfato para ubicar detalles sobre los cuales hacer preguntas. Esta es una versión reducida, la publicada en nuestra página EBTV Online. La original nota es, por mucho, más larga. Pero creo que con esto hay, para compartir con ustedes, los detalles y las preguntas que derivan de los detalles. Comienzo, pues. Un jurado declaró culpable al venezolano Carlos Orense Azúcar de posesión de armas y tráfico de droga que enviaba a Estados Unidos con la ayuda de altos cargos militares de Venezuela. Primera pregunta. ¿Cuáles son los altos cargos... ...y militares de Venezuela? Para haberlo condenado, está claro que la justicia estadounidense se ha hecho cargo de saber cuáles son esos altos cargos civiles y militares de Venezuela. ¿De dónde venían las armas? Segunda pregunta. ¿La droga? Bueno, sigamos leyendo. Según el acta de acusación y las pruebas presentadas durante un juicio de dos semanas en Nueva York, a partir del 2003, Orense Azúcar y su organización de narcotraficantes distribuyeron toneladas de cocaína. No ponen cuántas. Oigan, entiendo yo, entiendo, oiganme, que mensualmente por lo menos 40 toneladas. 40.000 kilos de cocaína. ¿Y cómo lograba? Toda la logística. Oiganme, de almacenamiento, de procesamiento, de empaquetamiento, de movilización dentro de Venezuela, de salir desde los aeropuertos, etcétera, etcétera, de tener ranchos, tener fincas, tener haciendas, tener pistas. ¿Cómo lo lograba? Ahora, las enviaba desde Venezuela a México, la República Dominicana y otros lugares utilizando rutas aéreas y marítimas, afirma el Departamento de Justicia en un comunicado. El condenado, oiganme, almacenaba la cocaína, así como cientos de armas y miles de cartuchos, en depósitos subterráneos de fincas y ranchos en Venezuela y disponía de pistas de aterrizaje clandestinas desde las que despachaba aviones cargados de cocaína. Otras preguntas. ¿Cuáles son las fincas? ¿Cuáles son las haciendas? ¿Quiénes eran sus antiguos propietarios? ¿Bajo qué mecanismo vendieron la propiedad? ¿Dónde están esas familias ahora? ¿En qué estados radicaban estas fincas, estas haciendas? ¿Autoridades policiales de la municipalidad, de las fincas, de las haciendas, del Estado no sabían nada? ¿Inteligencia no sabía nada? La justicia estadounidense para condenar al gordorenses se supone que tiene todos los datos. Se sabrán, se sabrán. También cargaba cocaína en lanchas rápidas que partían de la costa venezolana hacia puntos en el Caribe, como la República Dominicana. Y entonces, la guardia costera, desde 2003, por muchos años haciendo esto, ¿nunca se había dado cuenta? ¿Ah? ¿Jamás se habían dado cuenta? La Capitanía de Puertos de las Costas, desde donde salía, que hay que preguntar, ¿desde qué costa salían estas lanchas rápidas? ¿Ah? Nunca, nunca se topó con la necesidad de que esas rápidas lanchas que los radares, óigame, tenían que detectar, sin duda, ¿ah? Tenían que pedir zarpe. Para lograr distribuir la cocaína, Orencia Zócar trabajaba con sobornos y pagaba con sobornos a altos cargos del gobierno venezolano. ¿Quiénes? Incluidos generales y oficiales del ejército. ¿Cuáles? Comisarios de policía y oficiales de alto rango de las agencias de inteligencia venezolana. ¿Cuáles agencias de inteligencia venezolana? Según Washington, estas conexiones le aseguraron el acceso a armamento militar. ¿Verdad? ¿Quiénes son los responsables del parque de armas, de los distintos parques de armas, de las distintas guarniciones que le pudieron haber dado proveeduría de ametralladoras y otro tipo de armas y enorme cantidad de cartuchos que se supone venían de la compañía anónima venezolana de industrias militares, CABIM? ¿Cuántas preguntas, verdad? Orencia Zócar, según Washington, estas conexiones le aseguraron el acceso a armamento militar. Además, Orencia Zócar se asoció con fuerzas armadas guerrilleras que operaban en Colombia y Venezuela. No me digan. ¿En serio? ¿Operaban en Venezuela? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué falsedades otra vez, verdad! ¿Quiénes dieron calidad a las narcoguerrillas de grupos políticos beligerantes que en Venezuela se respetan? ¿Quiénes fueron? ¿Quién lo gritó desde la Asamblea Nacional frente a todo el cuerpo diplomático? ¿Quién fue? ¿Quién le acompañó en todo eso cuando era canciller? ¿Quién fue? Y el que puede lo más puede lo menos, ¿verdad? Bueno, se asoció con fuerzas armadas guerrilleras que operaban en Colombia y Venezuela para abastecerse de cocaína y garantizar el paso seguro de sus cargamentos. Orencia Zócar y su organización de narcotraficantes utilizaron todos los medios disponibles, incluyendo armamento de alta potencia, corrupción gubernamental y sobornos para salvaguardar su expansiva operación y traficar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Denunció la directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Ann Milgram. Durante años, oigan, durante años, envió montañas de veneno a Estados Unidos y ganó millones de dólares con la droga. Pero se acabó. Ahora se enfrentará a una posible cadena perpetua tras las rejas. Añadió por su parte el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damián Williams. El mismo rostro, que es como el jefe de la jurisdicción, de la que depende también la suerte de otro, que al pajarito orense se le vincula también el nunca lo suficientemente tristemente célebre Hugo el Pollo Carvajal. Colorín colorado, este cuento no ha acabado. Vamos a la pausa y hay que estar muy pendientes de todas estas cosas. Ya venimos. La entrevista